Música Estamos sintiendo un gran orgullo y una gran alegría de poderle entregar al país nuevamente la operación nuestra cercana Este es el nuevo, mira, entonces este es el cubre que lleva la energía adentro y esto está rodeado de un polímero que en el cable viejo, esto era un papel, así te cuenta como un papel Scott, así muy apretado, muy apretado con el aceite y entonces ese papel apretado con el aceite era lo que aislaba Esto es una nueva tecnología Este es seco El que se nos explotó fue el cuarto, esto mismo aquí ¿Por qué se explotó? Porque había una fuquita de aceite, aquí había una fuquita de aceite y esto estaba empatadito ¿Lo que se ha reparado son el punto de cerrar todo? Los cables viejos, chao, chao, todo esto es nuevo O sea, ahí sí, como dicen, no hay más que porque no vengan, yo pues renovar todo Intenta levantar este pedacito 30 kilómetros allá adentro, nosotros Ahí van los tres cables, ahí van los 110 megavatios Entonces sientan bien contentos Felicitar a toda la gente de EPM que han entregado todo justamente por ese compromiso con el país El plazo que nos dimos fue del primero de mayo, o sea, estamos anticipándonos una semana Lo que quiero resaltar es la coordinación que se logró El gobierno nacional, la alcaldía, EPM, el gobierno de México Pues un paso importantísimo, un esfuerzo muy grande de mucha gente Realmente, EPM se bajó, como dicen popularmente Y creo que es una contribución enorme a normalizar la situación de energía del país